Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La Tierra. Sí. En la Biblia encontré la prueba definitiva de que María fue madre sin dejar de ser virgen. ¿Y dónde la encontraste? Aquí, en el libro del profeta Isaías. Escuche. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel. Isaías 7.14. Pero yo no me llamo Manuel. Me llamo Jesús. Ay, el problema no es el nombre del niño, sino la Virgen que lo parió. Pues no sé, pero... Me parece... Me parece que en esa alforja llevas una moneda falsa. ¿Cómo una moneda falsa? Bueno, ¿por qué no le preguntas a ese amigo tuyo que llamaste el otro día? No, no. A ese no. A una amiga, ¿le parece? Bueno. Aquí tengo un teléfono. Deje ver. Ivonne Guevara. Una teóloga brasileña muy seria. ¿Aló? ¿Sí? Soy Raquel Pérez, de Emisoras Latinas. Un placer. La molesto para una consulta teológica. A ver, me diga. El profeta Isaías habló de una Virgen dando a luz. ¿Verdadero o falso? Bueno, en realidad el profeta no escribió Virgen, sino Muchacha Joven. Pero luego algunos traductores cambiaron Muchacha Joven y escribieron Virgen. ¿Me está diciendo que los traductores de la Biblia cambiaron la palabra? Sí, con las traducciones suele pasar eso. Pero Mateo en su Evangelio toma esa profecía y... Y Marco, que es más antiguo que Mateo, ni la menciona. Y Pablo, en todas sus cartas, nunca habla de Virgen dando a luz. Pero... Yo creo que un prodigio tan grande no se le había olvidado, ¿verdad? Ah, y entonces no entiendo nada. Es muy fácil de entender. En la antigüedad, a muchos hombres famosos, para ser los más famosos, los hicieron nacer de mujeres fecundadas por dioses. No me diga. Así hicieron con Buda, con Confucio, con Zoroastro, fundadores de otras religiones. Sus seguidores dijeron que habían nacido de mujeres vírgenes. Así los hacían dioses. Los divinizaban. ¿Y lo mismo hicieron con Jesucristo? Lo mismo. La misma cosa. Pues, muchas gracias por esta información, Ivonne Guevara. De nada. Gracias, gracias a vosotros. ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Ves que te lo decía, Raquel? Una moneda falsa. Ay, pero entonces, lo del ángel anunciando a María, ¿es también una leyenda? Ajá. ¿Usted nació como... Como naciste tú, como nacemos todos, de un hombre y de una mujer. Pero, ¿qué de malo hay en ello? No, de malo nada, pero... Te voy a contar una cosa que me pasó una vez en Cafarnaún. Bueno. Yo estaba hablando, anunciando el reino de Dios. Y una mujer del pueblo levantó la voz y dijo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Ay, bonito piropo para su madre. Ajá, pero yo le eché uno mejor. Le dije, no bendigas el vientre ni los pechos. Bendice el espíritu de esa mujer que oyó la palabra de Dios y la conservó en su corazón. Entonces... Raquel, Raquel. La palabra de Dios es una semilla que fecunde el espíritu, no la carne. La palabra de Dios fecundó el espíritu de mi madre María y de quienes luchan por la justicia. ¿Ah? ¿Quieres un milagro mayor que ese? Lo que quiero es que nuestra audiencia opine. ¿Qué opine? Si María no fue virgen, ¿dónde queda nuestra fe en la Virgen María? Desde Nazaret y para emisoras latinas, Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su Segunda Venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de ForumSid y Christian A. La producción de María María y José Ignacio López Vigil con el Espíritu de la Vigilidad 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 de la